Buenos días mis hermosas, hoy es el segundo día que estoy acá en HispaniSide y bueno, ya me estoy arreglando para irme a HispaniSide estoy en el departamento de mi amiga Lía, muy bien, allá dorme y bueno, ya me estoy arreglando para irme si es un maquillaje súper rápido, ahí se puede ver mejor bueno, nos vemos ahora, cuando esté toda esta transformación, ya que ustedes me van a ver totalmente distinta de acá, de donde vive mi amiga Lía, un saludo a Lía, hola está bella, ella, ella está yo creo que tengo que darme el zarpazo del tigre para que por lo menos no se asusten cuando me vean levantar en la mañana, y la transformación la draga que bello, miren la vista, está preciosa acá tengo mi yate porque ya me voy ahí, adentro está Luis Miguel esperando ay, preciosa déjenme posar esto no es todos los días hola mis amores como están hoy es el día 2 que estoy aquí en Miami miren con quien me encuentro con mi amiga Brenda así que voy a estar dejando también el canal de ella en la cajita de descripción por si acaso no la sigan que no creo en la cajita de descripción para que vayan y la sigan, pero es preciosa y bueno estamos acá porque venimos a comer y también a ver si me compro unos zapatitos porque ando en chancletada y yo así no voy a andar porque miji también me gusta andar en taconada así bien perra bien qué? bien perra mejor dicho no traje ni dinero, pero bueno aquí está ella mi salvación la salvación estamos en Hooters bueno y nosotros hemos pedido estos nachos que se ven delicioso suculentos, riquísimo bien light como pueden ver muy muy light y ensaladita y con mucho aderezo super light muy light muy sobre todo porque estamos tomando agua amiga estamos light estamos tomando aguita he quedado llena full ¿cómo queda esta amiga? ¿estás llena? full estoy acá no tengo comida no pero estaba muy rico todo desculpe desculpe sus sueños para sus familias y para sus negocios compartieron sus preocupaciones y eso es por eso estamos aquí un grupo de líderes que tienen impacto en que se lleva a la gente nos vamos a dar un gran compromiso para que el imperio esta nueva mi mamá todavía se ríe cuando le digo que eso es muy trabajo ¡Vamos! Y bueno, ya estamos acá en el hotel, ya llegamos a descansar, ya estoy en mi camita, voy a editar el vlog del día de ayer, pues ya está, mi amiga se está quitando su maquillaje, me mola a ella tranquilita que se quite su maquillaje, yo también voy a quitar el maquillaje, la peluca, las pestañas, todo esto, ya no va a haber muñeta, ya, bueno, voy a convertirme en Karol Mariela, ya Makeup City Pop se despide de ustedes, ya se cansó esta muñezca, vengan aquí, aquí este es el espacio para ustedes, vengan, y aquí nos quedamos haciendo reglas un rato. Les cuento también que fui a Staples, ¿no? Antes de venir acá a Miami, me di cuenta que no había renovado mis tarjetas de presentación, ¿no? Y acá en un evento, bueno, en una conferencia de blogueros, tú no puedes venir sin tarjetas de presentación, o sea, como que no es posible. Me acuerdo a último minuto, y lo bueno, bendita tecnología y bendito buenos tiempos, ¿no? El tiempo de la modernidad. Ahora lo puedes hacer por internet, diseñas tus tarjetas, y las mandas a imprimir, y que, bueno, las imprimes en el lugar a donde tú vas a estar. Por ejemplo, si me iba adentro de los Estados Unidos a cualquier estado, pues me las podía mandar a imprimir, ¿no? Bueno, como vine a Miami, busqué el Staples más cercano, del lugar a donde me iba a estar hospedando, y así hice. Y me fue súper bien, y son mis tarjetas de presentación, que yo mismo ahí, están sencillas, súper sencillas, pero es importante siempre, pues, ponerle la fotito. Para que a quien tú le entregues la tarjeta, pues, se acuerde de quien se la dio, ¿no? Porque en este medio es importante, no es muy profesional hacerlo en todas las profesiones, pero, bueno, disculpen la redundancia, pero bueno. Pero sí, en este medio, pues, es importante establecer tu imagen y que se acuerden de ti. A mi nombre, mis redes sociales, acá no se escriben números de teléfono, nada de eso, porque, pues, son redes sociales. Y, bueno, lo que ustedes ya saben, esto es para entregar, así, a las personas que conocemos, ¿no? A los influencers, personas del medio, empresarios que buscan servicios de bloggers. Bueno, este mundo es maravilloso, del que, pues, gracias a Dios soy parte. Y estamos pasando momentos muy bonitos, experiencias muy chéveres, que de verdad no esperaba. El día jueves va a ser la premiación Tecla Awards y tengo el honor de estar nominada con mi amiga Brenda, con quien estoy quedándome también aquí en el cuarto. Estamos ambas nominadas y estamos contentas porque, pues, sea que se lleve el premio, que también hay tres chicas más. Yo no las conozco, pero tengo el gusto, pues, de estar nominada con mi amiga. Y si es que Dios nos permite, pues, somos favorecedoras alguna de las dos de este premio. Vamos a estar súper contentas de dar la una a la otra. Ya saben, pues, siempre hay que apoyar al talento hispano, al talento latino y más si es en redes sociales, donde todavía creo que hace falta mucha más voz. Y, este, y bueno, yo sé que seremos más y muchas gracias porque sin ustedes, sin el apoyo de nuestros seguidores, sin el apoyo de esta, de todos los que nos siguen, los que nos motivan a seguir subiendo videos, pues, no sería, no estaríamos acá. Buenas noches, nos vemos. Me quiero mucho, ya me voy a quitar todo esto, no crean que voy a dormir así. Ay, ya me voy a quitar la pestaña, chao. Buenos días, ya se amanecí yo, no hice nada, así amanezco. Fresca como una lechuga, mentira. Aquí hay un proceso casi de una hora, ahí está mi amiga Brenda, bien ahí, relajada, ya nos vamos. Estamos por salir, este, simplemente, bueno, nos levantamos y enseguida arreglarlo, porque nos levantamos súper tarde hoy día, les cuento. Y, bueno, vamos a buscar algo para ir a desayunar y nos vamos a la conferencia porque, bueno, hoy día, en la mañana, pues, prácticamente no había mucho, mucho que hacer. Pues, para lo que nos interesa a nosotros, no había mucho, entonces vamos a ir ahora, como que en la tarde, que vamos a ver algo ahí, un taller, vamos a ir a un taller. Y, eh, y sí, hoy ya me puse mi pelo casume, como pueden ver, y ando así, 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 así ando hoy día. Bueno, se hace lo que se pueda, chicas, de verdad, eh, disculpen allá el desorden de la cama, allá es donde doy a dormir, pero no tengo la mínima intención de arreglar nada. Nos vemos ahora. Yo voy a agarrar unas frutas y unas chicas. Yo un jugo de naranja. Un crozano. Ah, no, un dedito de eso. Hay empanadas. Y esas de queso. Yo digo que van a tener como queso o jamón. Ah, yo sí, sí. Ya, pero, ya sabes, lo que hacemos es mucho más de una especie de música globalizada, así que básicamente lo que hacemos es tomar sonidos de diferentes partes del mundo, y entonces, como de darle una espina del caribeano, así que... Hola, bueno, yo estoy aquí. Esta es una cinco de la tarde, súper cansada, me duro en los pies. Imagínense. Solamente comí a las doce y tipo de desayuno, ¿no? Como café, un tequeño, que es delicioso, que a las venezolanas le mando un besote, porque esos tequeños son delicioso. Me comí un tequeños de queso, bueno, creo que son los que son, ¿no? Pero está delicioso, es como un dedito de harina y en medio tiene queso, que delicia. Y me lo tomé con jugo de naranja y dejé un café, y con eso he andado todo el día. Y ahora así como que tengo un poco de hambresita, me gustaría como que comer algo más... Y bueno, ya como la gente, no hay mucha gente acá en la convención. en la convención, esta es la parte de exhibición, hay muchos booths y staffs, entonces cada tiempo los influencers vienen y saludan, y aquí están como que los representantes de cada marca, y bueno ahorita tenemos una reunión con los representantes de United, United acá es una aerolínea, y aunque yo sé que trabajo para cosas de belleza y cosas de moda, pues siempre es bueno escuchar propuestas, así que estoy acá, y es así, después de aquí vamos a ir quizás a comer, acá mi branding está hablando por teléfono con sus babies, con su niño y yo ando esperando, sentar en esta silla que está súper cómoda, miren es como esta silla que está acá a los lados, bueno mis amores, eso ha sido un pequeño update de lo que ha sido el segundo día, estoy muy contenta porque, pues, aquí uno se reúne con otras chicas que también comparten la misma pasión que uno, y que te premien por eso, y que te reconozcan por eso, es lo más, lo más chévere, lo más bonito, miren mi maquillaje, bueno yo me veo todo azul porque aquí hay una luz, pero vamos a ver como voy a ver en vida real, creo que así, y si, ya, ya, está calcando un poco mi maquillaje, la vida es así, pues entonces, mira, esto es como un filtro, un filtro, me encanta hacerlo, mis amores, me despido de aquí, nos vemos en un rato, quizás después vamos a ir aquí a comer o a pasear por ahí, a algún lugar, hay que aprovechar que estamos aquí. ¡Muah! ¡Muah! Aquí con mi amiguita Brandy Disfrutando de unas De unos cocteles De unos cocteles aquí en Sugar Factory Y miren lo más lindo que en Sugar Factory En esta de acá, que cuando vengan a Miami Tienen que venir, porque aquí los tragos Están súper súper chéveres Es aquí, Sugar Factory Miren, aman a los animales Bueno no, a los perritos Tienen su platito de agua Para que los perritos que carguen por acá En Ningal Road Vengan y tomen agüita Eso es súper chévere Me encanta, me fascina Lado de Sugar Factory Y es playero, y aquí yo creo que toda la temática O sea, hay muchas tiendas De todas las marcas que ya nosotros conocemos Pero hay como que tiendas pequeñitas Como tipo esta, y venden así Que trajes de baño, súper lindo Fareo, sobre todo Trajes de baño para chicos Por ahí hay un grupo de chicas allá Celebrando, no sé qué Pero bueno, ya me quiero unir también yo A la celebración con ellas Lo importante es celebrar No importa qué, lo importante es celebrar 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 todo, ¿no? Porque los buenos momentos, las buenas experiencias Como por ejemplo la que estamos viviendo ahora Con mi Brandy que es algo Primera vez Súper bonito, súper bonito Miren como ando, yo ando bien Miami Miami, esto se lo aprendí Viendo los vlogs de Mariale Mariale se viste súper sexy Bueno, yo también cuando voy de viaje Me voy a poner sexy Ella se pone sexy Sí, se pone súper sexy Se ve muy bonita Yo no tengo el cuerpo de Mariale Pero también tengo mis carnes, queridos Y me voy a vestir Yo también tengo mis carnes Miren las piernazas que tengo de manaba Entonces ya, me voy a vestir Aquí a las haters, besitos también Para que me critiquen, chao